bueno pues estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de un tema que me ha pedido un suscriptor de zaraima este tema de zaraima que se titula entre tus brazos la sijilla al aire vale y vamos a empezar con este con este juego de acordes con esta ruida empezamos en 6 1 2 1 4 2 y 3 2 el fa de ahí vamos al mi menor de ahí vamos al re menor 1 1 2 1 y 3 2 al mi 5 2 3 2 4 3 y 2 3 y mi novedad sería el mi desplazando a 4 3 y al 2 3 vale ese sería el principio ahora después ya voy parando y explicando para que vayamos corriendo esa rueda la séptima vale pues explico eso sería aquí en el 8 el primer acorde con 3 1 2 2 y 4 2 de ahí nos vamos a esta postura que sería 5 8 con 2 8 y la media cejilla da el 3 7 y aquí el 4 9 vale 5 8 2 8 4 9 y 3 7 y de ahí pasamos a la menos el séptimo traste mi séptimo traste mi séptimo traste que sería un la de ahí ya la menos en quinto traste y ya remate ahí vale así que después de aquí estamos en el traste 5 y aquí nos vamos al 5 7 4 9 y 3 10 vamos a correr bien eso vamos a correr bien eso mismo acorde aquí cambiamos aquí cambiamos Sol mayor y empezamos otra vez, mantenemos, cambiamos ahora. Igual que el principio. Lo mismo que explicaste. El cibillo, mantenemos, cambiamos. Cambiamos. Rápido. Mantenemos. Y ya serían los, para no hacer más largo el vídeo, serían los tonos igual. El cibillo, como habéis visto, ha hecho los mismos acordes. Lo único que aquí es rápido el cambio para hacer eso. Se queda muy bonito hacer esa nota de paso y rápido. Aquí ya mantenemos y terminamos en Sol mayor y otra vez vuelve a empezar. ¿Vale? Y hasta que ya, por ejemplo, como habéis visto anterior, os bajáis al Fa y empieza otra vez como hemos hecho el inicio, la primera letra. ¿Vale? Bueno, pues espero que os sirva y cualquier duda, como siempre, estoy a vuestra disposición. No. 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 No.